Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Rai y en el vídeo de hoy os traigo la razón por la cual decidí cambiar mi estilo de dibujo. Como ya mencioné en el vídeo anterior, pues sí, quiero hacer un cambio de estilo de dibujo y lo que realmente estáis viendo ahora no es realmente mi estilo como tal, porque aún lo estoy desarrollando, estoy experimentando un poco qué es lo que me gusta, qué es lo que no, más o menos ya tengo unas ideas de por dónde quiero ir y es lo que os voy a explicar ahora. Así que probablemente durante algunos vídeos quizás me veréis experimentar un poco y veréis que pues no es como muy claro y no hay nada muy sólido. Lo que sí quiero es tener como dos estilos más o menos y ahora explicaré por qué. La gran diferencia entre los estilos va a ser que uno va a ser muchísimo más simple que otro en cuanto a detalles. No quiero que sea un cambio súper drástico, quiero que se note que siguen siendo mis dibujos y que vienen los dos de lo mismo, pero que uno es para hacer algo muchísimo más rápido, más expresivo y el otro para hacer dibujos bonitos, vamos a decir. Este cambio mayormente debe a que han cambiado un poco mis gustos, me he dado cuenta de que es lo que no funcionaba en mi estilo de dibujo y como eso pues quizás podía frenarme un poco para mi futuro, para lo que quiero hacer con mis proyectos porque como sabéis y menciono muchas veces, tengo varios proyectos que quiero llevar a cabo y mi estilo realmente aunque no lo parezca me frenaba un poco. Mi estilo anterior estaba inspirado un poco en Kosuke Fujishima, espero haberlo pronunciado bien, o en general el arte de Tales of, que es una saga de videojuegos que pues admiro bastante, pero ahora sentía que mi estilo se quedaba como muy rígido y que se intentaba parecer demasiado y realmente eso no me iba bien, no era algo que me ayudase para nada, porque realmente si algo se parece demasiado tiendo a compararlo y después era como tóxico para mí. Entonces decidí volver un poco atrás y también descubrí a Atsushi Nishikori, no sé si lo he pronunciado bien, que es básicamente el artista detrás de Panty Stukin, Tegentopagure Lagan y también otras como The Idol Master, la primera, etc. Realmente me encanta su trabajo y me gusta mucho porque justamente él tiene eso, hace dibujos muy rapiditos y que funcionan muy bien, pero después también hace dibujos preciosos y se nota mucho por ejemplo en su arte de Tegentopagure Lagan, con los dibujos de Yoko, cuando hace ilustraciones le quedan preciosas, pero después hace como dibujitos más rápidos y también son con mucho movimiento muy preciosos y en eso me he basado un poco, porque realmente me gusta, pero intento que no sea como una copia, porque si va a ser una copia me volverá a pasar como con todos mis estilos anteriores casi, pero todos no, solo han habido creo dos, que eran como muy copias y realmente eso me ha afectado mucho, así que lo que intento es inspirarme y no realmente basarme mucho en eso, para que no se vuelva tóxico ni nada para mí y no vuelva a odiar mi dibujo ni sienta que esté copiando como tal. Ahora, ¿por qué quiero estos dos estilos de dibujos entre comillas? Bien, últimamente me he dado cuenta de que con la escuela y todas estas cosas me he empezado a gobiar mucho cuando tardaba demasiado en un dibujo y a mala manera, porque realmente yo lo disfrutaba con tener un dibujo tardando mil años, pero últimamente necesito hacer cosas más rápido y tal, porque tengo la escuela, tengo YouTube, tengo mi propio tiempo y necesito tenerlo todo a la vez y a la vez siento que me va a ayudar mucho para cuando empiece mis proyectos, porque si no voy a tardar demasiado para avanzar mis proyectos y eso no puede ser, porque siempre habrá alguna fecha y no podría faltar, sería bastante feo hacer eso, entonces ahí está y así pues tengo dibujitos rapiditos que me gustan y que encima son efectivos. Por otro lado tendré el otro estilo que me ayudará para cuando tenga muchísimo más tiempo y quiera hacer alguna ilustración o alguna escena mucho más elaborada y entonces pues ya está, lo tengo todo solucionado. Este cambio no lo hago solamente por necesidad, sino también porque me gusta realmente. Espero que apoyéis este estilo de dibujo, que os guste, que lo disfrutéis y espero poderos traer muchísimo más contenido gracias a este estilo, es decir, más allá incluso de los vídeos de YouTube, poderos traer alguna cosita más como alguno de mis proyectos. Estaba tan preocupada con el cambio de estilo que incluso soñé que hacía el cambio y a nadie le gustaba. Entonces espero realmente que os guste, aunque si no es así, lo siento. Ahora mismo claro, solo estáis viendo el ejemplo de una versión simplificada y que ni siquiera sabemos si así realmente acabará mi estilo, porque como os he dicho estoy en un momento así como tanteando el terreno, probando cosas nuevas, a ver qué tal, qué es lo que añado, qué es lo que no, para ver realmente qué es lo que quiero y qué es lo que necesita este estilo de dibujo. Aunque como podréis notar hay pequeños elementos como por ejemplo el bulto este en el flequillo y cosas así que no quiero quitar de mi estilo porque ya noto que son míos y que realmente me salen solos. Entonces aún se nota que lo he dibujado yo, ¿verdad? Antes de que se acabe el vídeo quiero recordaros que aún podéis participar en el Redibujando Dibujos de Suscriptores. Es muy fácil, solo tenéis que subir un dibujo que no sea ni R18 ni Fanart a Instagram, Twitter o también por Gmail si no tenéis ninguna de las anteriores. Se permite más de un dibujo pero en el vídeo cuando salga, que va a ser cuando logremos llegar a los 500 suscriptores y estemos un pelín de tiempo porque si no puede pasar que se vaya la gente y eso no lo queremos. Y básicamente eso, tenéis bastante tiempo todavía y por favor también que no haya ningún otro hashtag de otros artistas que hagan el mismo reto. Así que simplemente tendréis que poner Redibújame Rai y también podéis poner otro si queréis pero por favor que no sean de otros artistas que hagan el mismo reto. Lo tendré controladito y nada más creo. Mis redes sociales van a estar ahí en la cajita de descripción abajo así que no os preocupéis. También dejaré un comentario fijado con el hashtag para que no os olvidéis. Y no tengo mucho más que deciros así que si tenéis alguna duda o lo que sea por favor dejádmelo en los comentarios e intentaré responder. Probablemente responda, ¿qué digo yo? Y nada, espero realmente que os guste mucho el nuevo estilo aunque aún lo esté desarrollando y que me apoyéis un poco en esto. No sé, ¿qué tal os ha parecido? Ha sido un poco shock, os lo esperabas ya porque suelo cambiar mucho de estilo yo realmente. Tampoco os habéis librado exactamente de mi estilo antiguo porque aún tengo que mostraros un trabajo que hice y algunas cosas y entonces probablemente salga alguna vez mi estilo antiguo sobre todo en redes sociales porque tengo muchos dibujos y probablemente los vaya subiendo de vez en cuando porque subo muy poco, quizás tendría que subir más, no lo sé. Este vídeo ha sido un poco random pero bueno en el próximo ya os traeré ese proyecto que os tenía mencionado desde hace tiempo que supongo que algunos tendréis ganas de ver si os acordáis porque yo casi ni me acordaba pero bueno, os lo mostraré y ya seguiremos haciendo vídeos. Tengo algunas ideas pero me falta algún material, estoy intentando recopilarlo y ya veremos, espero poder hacer todas las ideas que tengo para este año. Tampoco son tantas, realmente se me acabarán en muy poco pero bueno, alguna cosa haremos, no os preocupéis. Y si tenéis alguna sugerencia por favor dejádmela en los comentarios, siempre lo agradezco muchísimo. Así que bueno, nada, ya estamos llegando al final del vídeo, ya pronto termino de colorear este dibujo, muy rapidito, muy simple. Tampoco es mi gran dibujo pero bueno, era algo para probar, para seguir experimentando. Y como ya no queda casi nada de este vídeo, voy a ir despidiéndome ya. Entonces, suscribirse si no lo estáis, dale a like, compartid el vídeo para que esta familia pueda seguir creciendo. Dejad un bonito comentario, dale a la campanita para que se enteréis de cuando subo vídeo y nos vemos en el próximo. Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!